Música Que tal amigos sean nuevamente bienvenidos a mi canal Les saluda como siempre su amigo Joel Leighton Aquí con una nueva entrega de los samples de la semana El video número 25 Música 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 Bueno amigos eso sería todo espero les sirva no se olviden de dar like de suscribirse comentar y activar la campanita para que no te pierdas más videos como este y más tutoriales Música